Con el propósito de atender las recomendaciones y medidas señaladas en la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad y sus municipios, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, imparte el curso Detección de Víctimas de Trata de Personas a los Trabajadores de los 60 Ayuntamientos, con la finalidad de brindarles herramientas que les permita detectar a posibles víctimas de trata y poder generar mecanismos de canalización a las instancias correspondientes, señaló Germain Pérez Gómez, analista de la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de la CEGOP. Es una acción que se está coordinando a través de la Secretaría de Gobierno con la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto Estatal de la Mujer y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La actividad está programada para los 60 municipios de la entidad. Pérez Gómez precisó que esta estrategia también forma parte de las acciones del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual de Niñas y Mujeres para el periodo 2022-2027, a la fecha se han capacitado al personal de 51 ayuntamientos. Durante el acto inaugural, el director de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno, Rafael Hernández Hernández, informó que los funcionarios que participan en este curso reciben una constancia avalada por la Embajada de Estados Unidos. Este curso precisamente también son acciones que nos está solicitando la CONAVIN a efecto de dar cumplimiento y que se necesita precisamente sensibilizar a todos los servidores públicos y sobre todo que ustedes son el primer contacto con las víctimas de trata y sobre todo por eso es la finalidad, el poder capacitarlos, el tener esa disposición por parte de ustedes para el efecto de que conozcan de cómo se puede atender a víctimas que existen protocolos y que de cierta manera nosotros como servidores públicos pues precisamente tenemos que apoyarnos, tenemos que acompañarlos. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Tlaxco, Bernardo Solís Amador, reconoció que se lleve esta capacitación a todos los municipios, pues las prácticas delictivas pueden presentarse en cualquier lugar y es importante saber cómo actuar para prevenir y atender este tipo de casos. Los participantes de este taller fueron directores de seguridad, titulares de las Procuradurías Municipales de Protección al Menor y del DIF, además de jueces e institutos municipales de la mujer. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.